Quiero dar dos mensajes primero que nada. Gracias por todo el agradecimiento y apoyo que está teniendo mi canal recientemente. Las visitas, su apoyo, sus ganas de saber más sobre mis series. Todas las oportunidades que me están dando de progresar y avanzar en YouTube. Sobre todo por gente nueva que está llegando. Gracias a una amiga, Roxy. Y otros youtubers, bueno, animadores que han recomendado mi canal. El segundo visto es para Joshua. Sí, te voy a decir Joshua, cabrón. Tú mi respeto mereces. Ya eres un adulto, hijo de tu puta madre. Ya, cabrón. Tienes putos 18 años y te estás peleando con niños. Güey, yo tengo 14 recién cumplidos hace 7 meses, cabrón. 7 meses, puta madre. Ya, cabrón, déjanos en paz. Nosotros no queremos nada contigo. Solo queremos que nos dejes en paz, cabrón. Ya, déjanos en paz, güey. En serio. Por favor, necesito que vayan a reportar ese canal. Si comenta la que sabe más información sobre él, él les mandará, bueno, ella les mandará el link del canal para que vayan a reportarlo. Y que, por favor, deje de acosarnos a mí, a Roxy y a sus amigas que también la están acosando. Andan diciendo pendejadas como que ya mató, que esto y que lo otro. Mamás, como... Nada más anda aclarando, que nada más quiere que no le insulten, que... Pues, si comenta, no sé cómo escribir las pendejadas que está diciendo, en serio. No sé cómo escribir, está bien pendejo, de veras. Lo único que voy a decir, está bien pendejo, y perdón que se lo diga a atender directamente, pero está bien pendejo. Sí, ya sé que parezco loquendero de... Edgy de... De 11 años diciendo groserías, pero es que no mames. Yo no quiero nada que ver con él, y sigue compartiendo mis pinches videos a cada puto rato. Lo único que yo creo es que se vaya a chingar a toda su puta madre, y que nos deje en paz. Usted es un adulto, literalmente. Tiene 18 años. Me mandó un mensaje a propiedad diciendo que... que no le insultara, y que sí lo podría felicitar por su cumplir. Nadie te va a felicitar, cabrón. Nadie. A todos les vale ver, cabrón. Te puedes meter en problemas por andar metiéndote con nosotros, cabrón. Por andar metiéndote con nosotros, cabrón. Y no es una puta amenaza, güey. Ya tienes 18 años, cabrón. Y sigues llevándote con menores, cabrón. Menores, no mames. La mayoría del público tenemos entre... Alrededor de... ¿Cómo se dice? Como 11 o... A 16 años, no sé. No mames, cabrón. En mi caso yo empecé en YouTube con... Con 10 años o 9, no me acuerdo. Ah, no. Fue con... 12 o... 12 o... 11, 13. No me acuerdo. Ya, cabrón. Déjanos en paz, güey. Déjanos en paz, ya. Es un mensaje para ti. No mames, Joshua. No mames. Eso sería todo. Quiero agradecer por los 30 suscriptores. Sé que yo en un pasado ya he tenido como ciento y tantos o cincuenta y tantos en otros en canal que se me borró y me cerraron, pero... Pues volver a empezar y encima a subir, a ser así rápido. Bueno, básicamente tener esos números es algo muy bonito para mí. O sea, gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Joshua, tu beta chingrato a tu puta madre. Joshua, te voy a decir, me ole verga que nos estás amenazando a muerte. Este, quiero aclarar que gracias por todo. Próximamente estaré subiendo un preguntas y respuestas porque ya se me están acabando las ideas para capítulos. Bueno, no, ya que estoy... Bueno, no, porque estoy sacando las ideas de, como ya dije, y aclarado muchas veces, de cómics míos. Bueno, es que nada, preguntas y respuestas porque les debo uno ya que básicamente se borró. Pero, como ya saben, se borró el canal, mi segundo canal en el que se yo subió videos. Les debo subir los capítulos de la serie. Y pues ya, básicamente. Gracias por todo.